Bueno, un cerrajero cobra por un trabajo Que le lleva dos horas 120 euros Y por un trabajo Que le lleva 5 horas ¿Cuánto cobra? 300 euros ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? ¿Qué ponemos? ¿A cuánto cobra la hora? ¿Tiene algún fijo? ¿O no tiene fijo? Por desplazamiento Por lo que me dan son dos puntos La X que va a ser Y la Y que va a ser ¿Qué es la X? La variable independiente Las horas El tiempo Y la variable independiente ¿Cuál es? El dinero Dinero El dinero depende de la hora que trabaje So, así Entonces El punto A son dos horas 120 euros Y el punto B 5 horas 5 horas 300 euros Entonces Esto va a ser la ocasión de una recta Y para descubrirla Solo tengo que saber Dos cosas La pendiente Y el punto donde corta El eje Y Que va a ser fijo ¿Verdad? Calculo la pendiente La pendiente es Y1 menos Y0 300 menos 120 Y X1 menos X0 5 menos 2 300 menos 120 es Y 5 menos 2 es 3 Uy, que bien me ha salido Sin pensarlo La pendiente indica Lo que cobra por hora Cobra por hora 60 euros Y luego pasa B Si cobra más O cobra menos Por desplazamiento Tengo que despejar la N Que sustituye un punto Voy a sustituir los dos Para que veáis Que es verdad lo que digo Y0 120 M 60 X0 2 Más N Me da 0 Muy mal Si el negocio No No tira para adelante M La pendiente E 60 Por 5 Efectivamente N vale 0 O sea que no cobra por desplazamiento Muy mal, ¿no? Muy mal Muy mal A lo menos una oferta que tiene Es que hay veces que tú vas a un sitio Y por lo que sea Se ha arreglado ya El problema Entonces no hace falta Cobra por desplazamiento